Hola Milán, ¿qué tal? Hola Milán, ¿qué tal? Hola Milán, ¿qué tal? Es lo que yo no entiendo yo, es lo que no entiendo yo, que traen un grupo de presos y me quieren mandar allí para que me puedan hacer eso. También no entiendo cómo, por dos factas leves, cuando van a entrar ahora a España un grupo de terroristas de la base naval de Guantánamo. Exactamente. Yo no quiero ir a España a darle papeles, si a mí me han quitado mis papeles con familias que tengo aquí, dos hijos españoles. Ay, no lo entiendo. Es lo que yo no entiendo del gobierno ahora mismo, lo que está haciendo conmigo, no lo entiendo. Pues mira, no te preocupes, Dinio, que nosotros junto con el Movimiento Popular y el señor Bacallao, Francisco Bacallao, vamos a estar encima de esto, de lo que te sucede. Y vamos a estar ahí pendientes. Muchas gracias. Yo hoy voy a una cadena de aquí de España y volveré a decir Cuba, Democracia y Vida, y con el señor Bacallao, que me están ayudando muchísimo, porque la verdad que no quisiera poner mi piel en la piel de nadie, porque ahora mismo el trauma que me están creando es tan fuerte que me da hasta miedo salir a la calle, me da miedo que me pare un policía, porque a un amigo mío en Francia lo cogieron desde Francia y lo deportaron a Cuba. Un amigo mío que de aquí, desde que están 15 años, lo deportaron a Cuba y eso nunca se ha sido, nunca lo han dado a conocer. Está preso en el Combinado del Este, en la cárcel de Cuba. Está preso. Que la deportación sí existe para los cubanos y lo meten preso en la cárcel. No sé qué han querido hacer ahora trayendo a unos presos cuando quieren mandar de aquí. Está bien que si voy a Cuba, voy a la cárcel, porque siempre he protestado en contra de Fidel Castro, que es un dictador y un asesino. Siempre lo he dicho, todas las veces que he salido en televisión lo he dicho, que es un dictador y un asesino. Óyeme, yo te digo que es una contradicción, que no la comprendemos, no me cabe en la cabeza. Y eso vamos a seguir bien de cerca la situación que tú tienes. Mira, Edinho, cuando estés en el programa, porque yo voy a publicarla ahora mismo, incluso con esta grabación que te estoy haciendo, que voy a ponerlo en mi página en audio, pero también lo voy a subir a un video a YouTube con tus fotos para que te vean por YouTube si lo ve todo el mundo. Y entonces es bueno que tú digas, cuando digas Cuba Democracia, tienes que decir la dirección de la página, que es www.cubademocraciayvida.org. Pero yo lo apunto hoy en un papel, en la televisión, Bacallado lo apunta bien y yo lo digo en la televisión hoy. Perfecto. Yo le voy a decir a Bacallado que te mande bien la dirección de la página, para que la gente la abra y la reparta por ahí. Yo voy a poner esta misma grabación y la voy a subir a un audio que se va a ver en la página y a un video YouTube con tus fotos para que te vean. Y estas palabras. De todas maneras, si tú quieres decir algo más ahora para que la gente te oiga en Cuba, en el mundo. Sí, sí, yo quiero decir y dejar bien claro que a todos, a todos los paisanos míos cubanos que están seguidos por esa dictadura, que por favor que si algo les pasa que de verdad que luchen fuerte, que mejor es morir en el aire, en una huelga de hambre que no morir ahí. Con Fidel en esa dictadura, que le aconsejo que luchen hasta el final, que no se dejen caer. Yo estoy luchando por mis hijos y por la democracia de Cuba, que me moriré siempre. Me moriré siempre diciendo que Fidel es un dictador, que por favor que haya esa libertad en Cuba, que no vayan a Cuba a darle la mano a ese dictador. Que es muy bien quedar bien dándole la mano a un dictador, sacando a unos presos de las cárceles de Cuba. Lo veo muy bien, pero por favor que no la caguen mandando. Cubanos para Cuba. Exacto, exactamente. Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan a decir, que está en Estados Unidos de Miami, que me conocen, muchos cubanos que están en Miami me conocen por la televisión, que yo, si en la tele soy un personaje, pero como persona soy una gran persona, que Bacallao me conoce muy bien. Francisco Bacallao me conoce, quien quiera conocerme que llamen a Francisco Bacallao. He ayudado mucho a Francisco Bacallao sobre el tema de los cubanos y seguiré luchando. Eso sí es verdad, eso sí me cuenta a mí, por eso estoy luchando por ti, Dignio. Lo sé, lo sé, lo sé, Bacallao, lo sé. ¿Entiendes? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. placer haber hablado contigo voy enseguida a publicarlo vale, vale, muchas gracias y confío de verdad en la lucha que hace por todos los cubanos oye, gracias Dinio muchas gracias un saludo